El año 2016, en el cual para nosotros ha sido un año exitoso en cuanto a lo social. Y también vamos a hablar un poco de los proyectos que tenemos para este año 2017, que son muy ambiciosos. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el sábado que viene todos estos temas los hablaremos en la Asamblea General Ordinaria, que empezaremos el sábado que viene a las seis de la tarde, en primera convocatoria y a las seis y media en segunda. Y ahí a los socios les daremos cuenta de todo lo que hemos hecho durante el año 2016. Y la planificación del 2017, como así también de los ejercicios económicos. Bueno, para nosotros, como he dicho anteriormente, para ALAC es una satisfacción muy grande que el año 2016 hemos conseguido el 100% del tratamiento de efectividad. O sea, no hemos tenido ninguna recaída. Esto quiere decir que, bueno, porque el tratamiento es efectivo y que, evidentemente, bueno, pues de esos porcentajes hay una clara ascendencia de los chicos jóvenes que piden ayuda y tratamiento. Y, bueno, el grupo de libertad de jóvenes policonsumidores se ha incrementado casi en un cuarenta y tantos por ciento. Y la verdad es que el análisis que hacemos es muy importante en este aspecto, porque piden ayuda y porque realmente necesitan ese tratamiento y vemos que nuestro tratamiento es eficaz. En el año 2016 hemos atendido en total a 104 personas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se han hecho a 104 personas las acogidas y que han pasado, algunos han pasado los grupos de terapia y otras personas no. De las cuales, de las 104 personas que han ingresado en la asociación, 53 personas han sido adictas. Adictas o alcohólicos, ludópatas, de todas las adicciones. Y siete adictas, siete mujeres y 50 familiares en total. Se veis que nosotros, bueno, nuestro tratamiento es integral y es todo a los propios afectados, pero también a sus familiares más directos. Sobre todo, en el grupo de policonsumidores tenemos, bueno, a los padres en tratamiento para que puedan entender la adicción de sus hijos, ¿no? Bueno, pues como he dicho, nuestra efectividad ha sido al 100% y nuestra psicóloga ha tenido en terapia individual 250 intervenciones psicológicas individuales, ¿eh? Y esto unido a todos los grupos de terapia en que nuestra psicóloga ha asistido. Hemos celebrado en total 195 terapias de ayuda mutua. Es decir, 147 fueron de primer nivel en los grupos, ya sabéis que tenemos varios grupos de terapia, de los grupos ASPAR, Libertad y Cástulo. Y luego tenemos unas terapias mensuales, las cuales una la imparte en los monitores de ayuda mutua y otra la imparte nuestra psicóloga Ana María López-Pelorente. De ellas han sido 12 terapias de enferma adicta, 12 terapias de enfermo adicto de primer nivel, 12 terapias de familiares de primer nivel, 12 psicoterapias de primer nivel del grupo de conjuntos de enfermos y familiares y 12 psicoterapias de segundo nivel del grupo de parejas. Este grupo es un grupo específico en el cual cuando pasan, bueno, todas las personas, cuando pasa el primer nivel que oscila entre un año y no hay algo de terapia intensiva, estas parejas pasan al segundo nivel que ya tienen una terapia más específica. Todo esto, pues evidentemente lo hemos hecho, bueno, pues con cariño, con fuerza, con voluntad y la verdad es que estamos muy contentos y así lo vamos a plasmar en la Asamblea General de Socios, como he dicho, este sábado. En cuanto a las actividades que hemos realizado durante todo este año 2016, como se veis, bueno, en el mes de marzo hicimos el primer encuentro nacional de mujeres adictas y familiares, conjuntamente con la Confederación Nacional de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, Cárcez, el cual, bueno, pues fuimos los pioneros en Linares de hacer este encuentro nacional que fue muy satisfactorio. Uno de los eventos también que hicimos fue la 17 jornada de ALA, que en ese caso fueron las ediciones emergentes. Después hicimos también otro evento, la sexta jornada de mujeres ediciones, que sabéis que en el mes de septiembre siempre hacemos esta jornada específica de mujer. También hicimos, digamos, una mesa redonda de la violencia de género en las redes sociales, que, bueno, que fue un necesitazo y, de hecho, en este año lo vamos a realizar también. Nuestro aniversario, que, bueno, fue el 8 de diciembre, que cumplimos la mayoría de edad, 18 años. Y las campañas de prevención que, gracias también a vosotros como medios de comunicación, os hacéis extendidas a toda la ciudadanía en general. Es decir, la prevención que hacemos en el botellón, la prevención que hacemos el día 9 de septiembre, el síndrome alcohólico fetal. Y, en definitiva, todas las campañas de prevención que hacemos destinadas, sobre todo, a la población juvenil y también un poco a la población en general. Eso ha sido, bueno, pues una valoración general que, bueno, que nosotros el año 2016 lo hemos dado muy positivo. Y, bueno, más tarde ya nuestro compañero Javi, pues nos hablará de otros temas y demás. Mientras, ese análisis, como he dicho, ha sido un análisis muy positivo. Hemos planificado para este año 2017, bueno, pues un calendario que, bueno, muchas actividades. Pero, bueno, esas actividades cuestan dinero y, bueno, lo procuraremos que lo podamos sufragar y demás con mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, lo más inmediato tenemos la asamblea el día 28 de enero. Y luego después, bueno, esto va a ser un punto de inflexión en nuestra asociación porque nos han pedido la demanda de formación de monitores de ayudas, que luego después Javi dará un poco más cuenta de esto. Sería el 11 de febrero un curso de formación de monitores de ayudas mutuas. El 4 de marzo, bueno, pues tendremos para la asociación de la asociación una visita al Museo de la Comisaría de la Policía Nacional, bueno, pues que nos ha invitado precisamente el comisario de Jesús, el comisario de policía. Y durante la… en el mes de marzo, bueno, haremos una actividad referente al 8 de marzo, la actividad del Día de la Mujer, con otra mesa redonda que ya se están preparando las mujeres de la asociación, ¿no? Luego, el 11 de marzo, haremos una… tenemos actividades varias, una ruta de senderismo y convivencia, digamos, de senderismo en Pozalcón, una zona inexploral, bueno, por mucha gente de nuestra asociación y demás, ¿no? Luego después tendremos un encuentro nacional de jóvenes, en este caso organizado por cárcel, que vamos a participar nuestra asociación, que va a ser en Castilla-La Mancha. En el mes de abril, bueno, nuestras 18 jornadas, que este año las vamos a dedicar a la seguridad vial y adiciones, que, como veis, por desgracia, bueno, pues últimamente se está viendo involucrado muchos accidentes de tráfico con el tema de las drogas y es importante que todo el mundo sepamos cómo reaccionar en ello, ¿no? Bueno, en julio haremos nuestra campaña de botellón, en septiembre haremos la campaña del SAP, y en septiembre haremos la séptima jornada de Mujer y Adiciones Específicas, ¿no? Y en el mes de octubre, durante el Puente del Pilar, en los días 12, 13, 14 y 15, estaremos en la tercera convención nacional de cárcel, que este año va a ser en Benicassi, en Castellón, y la verdad es que, bueno, que nuestra asociación participa muy activamente en esa convención, ¿no? Bueno, el 15 de noviembre, como sabéis, el 15 específico de nuestra asociación, el Día Mundial sin Alcohol, y, bueno, y el 25 de noviembre, que es la campaña internacional de la violencia de género, que en nuestra asociación estamos muy sensibilizados con esta lacra social que nos está manchando a nuestra sociedad. Y, bueno, y por último, bueno, pues nuestro aniversario, que cumpliremos un añito más de 18 años, que cumpliremos los 19, en el cual, pues bueno, pues como sabéis, lo celebramos siempre con, bueno, con alegría, con perseverancia, porque es importante que ALAC esté, bueno, pues en la ciudad de Linares, ayudando a cientos y a cientos de personas. Esto es todo en cuanto a la planificación que realmente hemos tenido y que vamos a dar cuenta a la Asamblea General de Socios este sábado. Y esas son las previsiones, más o menos, que tenemos para este año 2017, que, aparte de otras cosillas que puedan ir surgiendo y que, bueno, la Junta Directiva de ALAC lo planificamos trimestralmente para que, bueno, de una manera u otra se le dé rápidamente divulgación de esas actividades, porque también tenemos previsto otra serie de encuentros con otras asociaciones de España, bueno, pues asistir a jornadas de otras asociaciones del resto de España, ¿no? Y la verdad es que nuestra asociación, en cuanto a actividades, bueno, independientemente de todo lo que es el tratamiento específico en sí, porque lo importante de la asociación es el tratamiento que se ofrece desde ALAC, lo demás, pues bueno, pues son cosas complementarias también que vamos incidiendo para que las personas que pertenecen a nuestra asociación no solamente se quiten de la adición, sino también que vayan creciendo como personas, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida. Se ha convocado porque, evidentemente, necesitamos formación a formar a jóvenes de nuestra asociación. Y, claro, independientemente, pues en cuanto lo pusimos en las redes sociales, pues gente de otras asociaciones, pues nos pidieron información. Deciros que viene gente de Badajoz, gente de Tormelloso, de Ciudad Real, de Daimiel, de Ciudad Real, de Málaga y también vienen de Sevilla, me parece que vienen algunos. Y de la Carolina vienen dos personas también. Esto, bueno, pues es una manera de ver que se necesitan personas formadas, porque, evidentemente, para coordinar un grupo de terapia se necesita formación, pero formación dada por un profesional. Nunca dada por un monitor de autoayuda, porque no tiene formación para formar a los demás. Es decir, yo digo esto y hago hincapié porque yo puedo hacer, coordinar un grupo de terapia, pero nunca puedo ser un profesional puesto que no lo soy. Entonces, pues bueno, os lo comento esto porque nadie puede dar un curso de formación, de monitores, de ayuda mutua sin ser profesional en la materia. O sea que esto lo digo porque, bueno, sabéis que muchas veces nosotros creemos algunos que somos profesionales en la materia y no. Somos simples monitores de ayuda mutua, compañeros más, un compañero más en la asociación que estamos formados. La verdad es que esta primera actividad es un curso, una programación muy peculiar, porque de una forma u otra las personas que asistimos a estos cursos, pues somos personas que estamos muy con benetras con la asociación, estamos muy, muy, mucha responsabilidad y tenemos siempre una gana de participar en todas las actividades. Estamos muy comprometidos con la asociación. Bueno, yo como monitor de autoayuda, que soy, yo mi experiencia cuando a mí me... Bueno, Ana, nuestra directora técnica, me comunicó el año pasado lo de poder hacer el curso de monitores, pues bueno, pues esto pone una satisfacción porque para todos los que componemos esta enfermedad enferma en la asociación, bueno, obviamente nuestro principal objetivo es salir de nuestras adicciones, dejar de consumir y rehabilitarnos, ¿no? Esos son nuestros primeros objetivos. Y yo particularmente, mi segundo objetivo siempre ha sido, tiene una espina clavada, que era ser monitora de ayuda. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente queremos devolver a la asociación lo que la asociación ha hecho por nosotros. Bueno, entonces, pues es una labor muy gratificante donde, bueno, pues de una manera u otra, pues nos volcamos directamente y nuestro objetivo esencial es ayuda, ayuda y ayuda y ayuda. Bueno, lo hacemos con mucha ilusión. Me parece que ya hemos llegado a los veintitantos participantes, ¿no? Más, 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 ¿no? Ustedes tantos como ya, porque ya últimamente tenemos... Cuarenta. Cuarenta, ¿no? Ya últimamente tenemos cuarenta y tantos participantes. Vienen personas de fuera o de otras asociaciones, con lo cual va a ser un curso muy intensivo, pero muy productivo. Y, lógicamente, el perfil de las personas que dan, que se apuntan al curso de monitor, lo dicho antes, lo elige nuestra psicóloga, nuestra directora técnica, Ana López Lorente, porque no solamente consiste en que uno haya dejado de consumir, sino que también en nuestra rehabilitación tiene que haber cambiado hábitos, comportamientos, formas de ser, que es lo más difícil, lo más difícil, ¿no? Luego también se valora mucho también el compromiso con la asociación y, bueno, entonces hay un conjunto de circunstancias que no todos, no todos, pues, dan ese perfil. Pero, bueno, de todas maneras, tienen que venir monitores nuevos, gente joven, que poco a poco se vayan integrando a la asociación y, bueno, y vayan preparando para que el día de mañana tengamos aquí gente preparada para afrontar este... Esta es la experiencia. Y, bueno, y como interventor, por decir que el balance económico del ejercicio 2016, pues, ha sido muy positivo. Muy positivo. Tengo que destacar que todas las actividades que estaban programadas se han llevado a cabo. Se han llevado a cabo todas. También tengo que decir, lógicamente, que eso, estas actividades han supuesto unos gastos y que del volumen general del gasto del 2016, el 90% de todos los gastos lo ha superado la asociación. Y lo ha superado la asociación con las aportaciones voluntarias de los socios, porque no olvidemos que son aportaciones voluntarias. ¿Por qué digo esto? Pues, bueno, porque, como ya he dicho en otras intervenciones anteriores, por desgracia, donde está ahora mismo la asociación económica de las subvenciones, la Junta de Andalucía no ha recortado el 75% y todavía, al día de hoy, a nivel local, pues, bueno, las subvenciones para el 2015 y 2016 todavía no han salido a la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues, todas las actividades programadas para el ejercicio del 2017, pues, en un principio, esperemos que se haga adelante como la de 2016. Nosotros, la Junta de la Junta Directiva, tengo también que engarraficar un poco la labor, porque he dicho eso de paso, yo me siento orgulloso, yo yo protejo la Junta Directiva y hoy en día la asociación ALAC, pues, tiene formado parte de una especie de personas, todos y todas, que estamos muy comprometidos, que dedicamos nuestro tiempo libre a la asociación y que, bueno, y que tenemos que ver, tenemos que ver que nosotros los presupuestos que hacemos de un año para otro, en principio no tenemos en cuenta las posibles subvenciones que nos puedan venir, pues, claro, entonces sería, efectivamente, un desfase, un desfase, otro desfase, pues, claro, o tendríamos que recortar actividades, es decir, si nos comprometemos con X actividades, tenemos que cumplirlas. Y, obviamente, nosotros tenemos que hacer nuestro presupuesto en función a los ingresos que tenemos previstos por los socios y socios que formamos la subvención. Que después nos llega por fuera un extra de las subvenciones, bien recibido sea. Pero, en principio, nosotros nos podemos ajustar nuestro presupuesto a las posibles subvenciones. Bueno, pues, dicho esto, pues, que este año se ve también un año muy prometedor, en cuestión de, hemos dicho antes, el nivel de acogidas y de personas enfermas y enfermas que están llegando a la asociación, pues, son cada día mayores. No sé, llegará un momento que, no sé, las instalaciones ya se nos quedan pequeñas. Digo, por suerte y también por desgracia. ¿Por qué? Por desgracia porque, obviamente, como está el patio en la calle, el tema de las ediciones, pero, claro, también por suerte porque, por lo menos, que esas personas que quieran salir adelante y que sepan que aquí hay una asociación, que es una asociación que está formada por grandes profesionales, una seriedad muy grande y con un compromiso muy grande. Bueno, pues, dicho esto, pues, a felicitarlo. Gracias.